Pues aquí seguimos en Odisea con Sandra, mi Twitter arroba Odisea con Sandra y la página www.odiseaconsandra.com Pues aquí tenemos a Liz Ramírez que nos está hablando sobre los difuntos, las fiestas de los santos difuntos y nos va a platicar ahorita, nos va a contar la Odisea sobre la Catrina. Bienvenida Liz. Gracias nuevamente Sandy. Pues sí, fíjate que la historia de la Catrina es algo padre, es algo muy curioso. Nosotros lo tenemos evidentemente como una tradición 100% mexicana. Está representada obviamente por un esqueleto elegantemente ataviado. Su origen proviene de un grabado en metal, autoría del caricaturista José Guadalupe Posada. El nombre original que le dio el señor Posada es de Calavera Garbancera. Garbancera es la palabra con la que se le conocía a las personas que vendían garbanza, que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos y renegaban de su propia raza. Como tú sabrás, siempre hemos tenido esa parte así como que de malinchismo, como que queremos representar otro estrato de vida. Algo importante que nos mencionan de esta manera al señor Posadas es que recordemos nuestros orígenes, que recordemos que venimos efectivamente de una situación humilde como pueblo y que bueno, como tal, lo debemos de llevar sin problema. Fue Diego Rivera, quien en su muro, El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, dibuja la Catrina, propiamente dicha, con su autor, José Guadalupe Posada. Es donde comienza y se le da el nombre propiamente de Catrina. Y ya vestida. Por supuesto, tú lo has visto que se... Y elegante, ¿no? Porque se supone que la Catrina es elegante. A lo mejor significará que te vas a esa trascendencia o esa vida después de la vida muy feliz y contenta y lo reflejas en la forma de vestir. Por supuesto, ¿no? Aquí de hecho se entiende que es una parte francesa. O sea, que esa parte es donde se encuentran quizá a una Catrina ataviada, elegantemente ataviada, porque la ves con diferentes sombreros, plumas, donde cae en una imagen agradable, donde cae en una imagen con, ¿cómo se puede decir? Osada, ¿no? Con muchísima gracia, ¿sí? Y a la vez, pues también nos burlamos, ¿no? Nos seguimos burlando. Sí, nos burlamos de la muerte con las calaveritas escritas y así, ¿no? La huesuda. No, bueno, con las calaveritas escritas, auxinio, ¿no? Toda esta parte habla de lo que son rimas literarias, ¿no? Y efectivamente nos reímos, como te comentaba, de ciertas situaciones de alguien en especial, de alguien en particular. También tenemos las famosas calaveras de azúcar. Ay, claro, y de chocolate. Exacto, de amaranto, ¿no? Que también se remontan a tradiciones antiguas, mexicanas, donde se supone que en el tiempo de los aztecas se hacían ofrecimientos. Entonces se ofrecía a alguna princesa, ¿sí? A nuestros dioses, y su corazón se sumergía en amaranto. Ay, mira, qué interesante, no sabía eso. Pues, ¿qué tal? Después, para ya culminar ese ofrecimiento, daban una mordida al corazón. ¿Te imaginas? Posteriormente ya se empezaron a hacer precisamente los panes. De muerto. Rellenos algunos y otros no, rellenos de nata, y no es un albur. Cajeta, Nutella, bueno, todos los albur. Sí. Entonces, hoy día, bueno, inclusive las roscas de reyes también te las encuentras en diferentes versiones. Claro. Rellenos. Y lo interesante, dices, el pan de muerto, redondo. ¿De veras no hay pan de muerto cuadrados? No, ¿eh? Bueno, yo no conozco. No, ¿verdad? Todos son redondos. Sí, claro. Y llevan la cruz de los huesitos, de los cuatro puntos cardinales y la bolita de arriba, ¿qué dices? Que es el cráneo. Sí, yo eso no sabía. No, bueno, esto tiene, insisto, te documentas el sabor azar. Azar, claro. Si tú vas a una funeraria, todo el mundo dice, huele a flor y a flor de muerto, ¿no? Y le identificas precisamente el azar. Entonces, dices, bueno, este sabor tiene que ver con esta parte de los difuntos, ¿no? Ya paro, toda una industria. Sí. Sí, porque el que vende las flores, el que vende las veladoras, el que vende el pan, el que vende... Y una tradición muy bonita porque al final de cuentas lo haces familiar. Lo haces familiar. Precisamente haces que participen todos. Claro. Algo padre es que no te olviden, ¿no? O que sí te olviden. Que es mejor. Cuando falleces, ¿qué es mejor? Sí, sí. O sea, yo creo que es padre fallecer y dejar huella, ¿no? Dejar un legado. Que te recuerden por algo y no que sea por algo probablemente de que me quedo a deber o cosas así. Sí, claro. Entonces... O como la canción, un alma en pena que va alejando. Yo creo que es padrísimo que te recuerden. Sí. Y la verdad es que para que te recuerden, yo sí creo que aquel que sienta... Bueno, dicen, cuando ya empiezas a oler a tierra, te acercas a la iglesia. A la semilla. Pero como que arreglar todo tu paquete funerario, arreglar tus deudas, no dejarles a tus hijos un montón de problemas y que se peleen entre ellos y no lloren porque se fue el papá o la mamá, sino que lloren de coraje porque no te dejó nada. Me borró de este estamento. Me borró. Y a la hora de pagar, fíjate que eso es de veras que yo lo veo así, ¿no? Hay muchos señores o señoras que están a punto de fallecer, saben que van a fallecer y no compran ese... no se preparan para esa muerte, ¿no? Nunca la acaban de aceptar, ¿no? No, ni paquete funerario, ni que llegue un padre a confesarte, ni que nada. Y entonces también como que los hijos, ¿y ahora quién paga? No, pues yo no tengo dinero. No, pues yo tampoco. Entonces, ¿qué? Se va a la fosa común, ¿no? Sí, no. No, y aparte... Es fuerte, Eva. Fuerte y aparte comienzas a pagar tus deudas, ¿no? Tu karma. Sí. Resulta de ser que, a lo mejor fallece el papá o la mamá. Y resulta de ser que yo no hablaba con ella o con él, ¿no? Ah, también. Entonces, resulta de ser que fallece, empezamos, nos reunimos los hermanos y resulta que tenemos un ataúd metálico, por darte un ejemplo, ¿no? Y entonces empiezo yo, no, ¿cómo crees mi mamá? ¿Cómo se va a ir en ese ataúd? Sí, claro. Ella se tiene que ir como una reina. Bueno, perfecto, entonces podemos mejorar su paquete. Sí. Esto le cuesta tanto. Ok. Todo eso se van haciendo con estos extras que no deben de ser. Claro. Ajá. Con esto te quiero explicar. Nosotros cuando tenemos una previsión, dices, ¿sabes qué? Yo elegí mi ataúd, yo elegí mi urna. Yo quiero que así sea mi funeral, literalmente. Sí, pero el que se va a morir, Zayna, y me da miedo escoger mi ataúd. Oye, pero es que... O como es la Catrina, la ropa que te vas a llevar, ¿no? ¿Sabes qué? Es impresionante. Conocí a una persona divina que su mami me decía, ¿sabes qué? Yo tengo la ropa con la que me voy a ir. Yo no quiero saber que mis hijos a la mera hora estén viendo a ver qué me ponen. Yo me mandé a hacer un vestido... Especial. Especial. Está colgado en mi closet. Y el día que sea necesario, ya saben con qué me van a vestir. O sea... Órale. A mí me parece maravilloso. De verdad. Yo no había pensado en eso, ¿eh? A ver, radioescuchas todas aquellas que... Si piensan, bueno, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero como que escoger un vestido y lo dejen ahí colgado y dicen, ¿pudiera ser con su vestido de novia? Pues sí. Aunque no le cierre, ¿no? A lo mejor de atrás no se ve. Nada más se ve por el frente. No te preocupes. Nada más se ve de frente. No, pero aparte de eso, o sea, hay mucha gente igual en los pueblos, por ejemplo, tienen sus sábanas, sus sábanas mortuorias. Ah, sí. Y aquí, bueno, ¿por cuánto? No, no, no lo hacemos. No lo hacemos. Como sencillamente no nos gusta, no tenemos esa parte de cultura. De hecho, vemos a lo mejor gente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo el dinero suficiente para que en el momento se hagan las disposiciones pertinentes. Ah, bueno, también, eso es otro. Pero no se trata de eso. Yo creo que, yo no me imagino a mi hija no conforme con mi pérdida. Encima de eso, todavía voy a buscarle la tauda a esta señora. Por eso cuando a mí me dice, yo, bueno, alguien se presenta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, pues fulanita, ¿no? Y eres casada, ¿no? ¿Soy viuda? Y yo me quedo pensando. Y les digo, ¿y eso es bueno o malo? Sí, claro. Depende de cómo se fue, ¿no? No, pero aparte, estás de acuerdo que para muchas personas viudas efectivamente dicen, no, bueno, descansé, ¿no? Porque dice, no, bueno, si te deja con un montón de deudas y de todo, entonces dices, híjole, hasta el, antes de despedirse, o sea, digo, no se despidió, no se despidió con dejándome. Me dejó. Las problemas, ¿no? O me hizo la última antes de irse, ¿no? Oye, es que sí, este fin de semana estuvimos en cementerios justamente, precisamente con, promoviendo todo lo que es previsión gallosa, haciendo conciencia sobre nuestra gente. Y es lo que platicábamos, porque veías gente, bueno, que se acercaba a las tumbas, ¿no? Y triste y todo esto, y te preguntabas efectivamente, ¿y está llorando la pérdida? ¿O qué le estará diciendo a la persona que está aquí? ¿Por qué te fuiste y me dejaste con esto, no? Con todas estas deudas, efectivamente, con el paquete quizá de los hijos, no lo sé. Pero, ¿cuántas cosas atraviesan por la cabeza de un ser humano cuando va a visitar a algún fallecido, no? Sí, claro. No, pero sí es recomendable eso que dices tú, que compren, o sea, que dejen todo arreglado, que compren su paquete funerario. Aparte, yo creo que no hay cosa más padre que tú puedas comprar algo a tu medida, que no dejes empeñado literalmente súper dentro de la quincena que sigue, de la que sigue, de la que sigue. O sea, un paquete a tu medida, acorde a tus posibilidades, y que bueno, el día de mañana, si por decir, fallece el señor de la casa, pues la señora no se vea con la necesidad de ir a hipotecar la casa, a vender el auto. O sea, yo creo que es algo que vale la pena. Los quiero, los amo, los protejo. Y que el próximo año sí pongan mi altar. Oye, pero no ponen nuestra foto. Nunca más, no existe eso en las casas. Hay casas donde no ponen el altar, ¿no? Porque fue tal experiencia negativa. Ni me lo recuerdo. Ni me lo recuerdo. No lo quiero, ni me lo recuerdo. Oye, no, bueno, pero igual le ponen su velita, ¿no? Para que siga su camino. Había un padre que decía que toda mujer tiene derecho a cinco años de viudés, por lo menos. Uy, eso está maravilloso. Por lo menos. Está como, si estoy sin acuerdo de otro, que va al panteón, la mamá con su niño, y están así viendo la tumba, y le dice, mamá, mamá, ¿verdad que mi papá está en la gloria? Y se voltea la mamá a ver al niño y le dice, no, en la gloria estoy yo. Está muy difícil, ¿no? Es este excelente. Oye, no, bueno, pero también los señores en un momento dado nos van a decir que todo es para las señoras, ¿no? Bueno, sí, claro. Estamos en pro. Sí, pues ven y cuéntame tu odisea. Si tenemos que escuchar la otra parte, ¿no? La otra parte. Si no, bueno, aquí nos van a regañar.